Me despierto aquí a tu lado y te acabo de ver Que bello tenerte cerca te quiero sorprender Te despierto con un beso, me hace bien Con esa sonrisa bella me vuelvo a enamorar Eres como un gran secreto que se debe guardar Eres lo que yo buscaba Te encontré Y prometo cuidarte por siempre Te amaré Cómo se ama cuando se es valiente Niña de rojo, no temas que aquí estoy por ti Yo lo hago todo tan solo por verte feliz Pídeme lo que tú quieras que te lo puedo dar No me pidas que te mienta pues jamás pasará Parece que me di cuenta Puedo amar Y tan solo en un segundo te he empezado a querer Y mientras el tiempo pasa no te dejo de ver Te encontré Y prometo cuidarte por siempre Te amaré Cómo se ama cuando se es valiente Niña de rojo, no temas que aquí estoy por ti Yo lo hago todo tan solo por verte feliz Encontré Y prometo cuidarte Niña de rojo, no temas que aquí estoy por siempre Por siempre No temas que aquí estoy por ti Yo lo hago todo tan solo por verte feliz Yo lo hago todo tan solo por verte feliz Solo por verte feliz Solo por verte feliz